En esta ocasión estaremos considerando los fármacos de control para el asma. Los medicamentos de control para el asma son fármacos que usted toma para controlar los síntomas de asma. Debe tomarlos todos los días para que hagan efecto. Usted y su proveedor de atención médica pueden elaborar un plan para los medicamentos que funcionen en su caso. Este plan incluirá el momento en que los debe tomar y la cantidad que debe tomar. Es posible que usted necesite tomar estos fármacos durante por lo menos un mes antes de empezar a sentir todos sus efectos. Tómelos incluso cuando se sienta bien. Lleve consigo suficiente cantidad cuando viaje. Planee con anticipación. Asegúrese de que no se le agoten. Primero consideraremos los córticos teroides inhalados. Los córticos teroides inhalados evitan que las vías respiratorias se inflamen con el fin de mantener alejados los síntomas del asma. Los esteroides inhalados se utilizan con un inhalador de dosis medida, es decir, un IDM. Y un espaciador. O se pueden usar como un inhalador de polvo seca. Usted debe usar un esteroide inhalado todos los días, como se le indiquen, incluso si no tiene síntomas. Después de utilizarlo, enjuáguese la boca con agua, hágase gárgaras y escupa. Si su hijo no puede usar un inhalador, su proveedor le dará un fármaco para que lo utilice con un nebulizador. Esta máquina convierte el medicamento líquido en un aerosol para que su hijo pueda inhalarlo. En segundo término, consideraremos los inhaladores beta-agonistas de acción prolongada. Estos medicamentos relajan los músculos de las vías respiratorias para ayudar a mantener los síntomas de asma bajo control. Normalmente, usted utiliza estos medicamentos solo cuando está empleando un fármaco esteroide inhalado y aún tiene síntomas. No tome estos medicamentos de acción prolongada solos. Utilice este medicamento todos los días, como se le indiquen, incluso si no tiene síntomas. Tercer término, veamos la terapia de combinación. Su proveedor le puede solicitar que tome tanto un fármaco esteroide como un protagonista de acción prolongada. Puede ser más fácil usar un inhalador que contenga ambos fármacos. Otro tipo de estrategia es, o son, los modificadores de leucotrienos. Estos medicamentos se utilizan para prevenir síntomas de asma. Vienen en forma de comprimidos o píldoras y se pueden utilizar junto con un inhalador de esteroides. También tenemos aquí el coromolín. Otra alternativa es un medicamento que puede prevenir los síntomas del asma. Puede usarse ya sea con un inhalador o con un nebulizador, así que puede ser más fácil para que los niños pequeños lo tomen. Nombres alternativos son asma corticosteroides inhalados, asma pitagonista de acción prolongada, y así podemos mencionar varios más. Muchas gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.